Bueno, hoy estamos con Jorge Sánchez y Sergio Vicente, dos de los tres integrantes de un grupo que después de muchos años, de varios años, vuelven a reencontrarse, calculo para subir al escenario, ¿no? Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, un agradecimiento especial a ustedes que se ocupan de estas cosas que parecen tan simples y que representan un esfuerzo porque Sergio hoy puede acompañarnos. Esta noche, en la inauguración de la fiesta del lúpulo, vamos a estar haciendo el homenaje a Violeta del Agua, que a ella se debe ese bautismo de ese escenario y que a veces, lamentablemente, se olvida un poco ese pequeño detalle que no sé si es frecuente en todas las otras fiestas regionales, pero este escenario tiene nombre y rinde homenaje a esta hermosa mujer que cobijara tantos artistas de la zona y a la cual Hugo Jiménez Agüero le dedicó esa hermosa canción que hoy vamos a poder cantar para ustedes, para todos. Sergio, bienvenido nuevamente, nada más y nada menos que después de seis años, está ahí él nuevamente arriba del escenario. Sí, y qué, bueno, cómo cambia el asunto, porque una cosa es estar charlando distendido, tomando un mate y de golpe tener que estar hablando por una cámara, ¿no? Es un gusto muy grande, realmente creo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto de estos dos o tres días que voy a estar en Bolsón, por el clima, por la gente, por el calor, por los amigos, por todo lo que he dejado detrás, esos 15 años que viví en Bolsón, siempre dije que fueron los mejores 15 años de mi vida. Nuestras tres hijas nacieron en este lugar, eternamente agradecidas, representando y orgullosas de ser del Bolsón y Río Negro en cualquier parte del mundo, ahí ya se encuentra en este momento en Barcelona viviendo, ¿no? Gracias por esta oportunidad, nos costaba un poco, bastante, hacer la actuación por teléfono, entonces dije, bueno, gracias al intendente y a la gestión de la comuna, que me han pagado el pasaje para venir a Bolsón y estar estos días aquí. Jorge, ¿con qué se va a encontrar el público cuando abra entonces el festival? Y creo que la programación ha previsto que en la inauguración, en un momento determinado, vamos a tener la oportunidad de interpretar hoy en la apertura este tema Violeta del Agua y está previsto que mañana, sábado, probablemente ligado a la actuación de Marite Verbel, que es una representante patagónica que nos está representando en todo el país y en el mundo, tengamos la oportunidad entonces de hacer algunos temas, hemos estado recuperando, algunos, probablemente Cuesta del Rahue, La Polquita como campeando, Mi Arroyo, cosas que la gente que ha seguido en alguna oportunidad nuestro trabajo los va a reconocer porque son parte del cancionero ya popular. Si yo los apuro un toquecito ahora y les pido algo a capela de lo que va a ser el homenaje a la señora del Agua, ¡Qué compromiso! Sí, porque no tenemos ni tono, pero no rogamos, ¿eh? No, tono particularmente usted tiene, se ve que viene del norte, tonito tostado o ha estado en la cama solar o ha venido de Arrua. No, pero es que no va a decir Violeta del Agua, tu nombre es un río que suelta sus aguas allá en el bolsón. Violeta del Agua, el camino es mío, si tengo la suerte de ser tu cantor. Mamá de los Agos, señora del río, quien llega a tu casa, se pone a cantar y se vuelve cálido el invierno frío, si tiendes la mesa debajo del hogar. Como muestra, espero que baste ese botón. Ah, un espectáculo, chicos. Muchísimas gracias. No, no, tú entrares. Mucha merda para hoy y para mañana también. Como siempre decimos nosotros, ¿eh? Y es un placer tenerlo. Falta un integrante. Mandémoslo al frente. Es el único que trabaja. No, ¿cómo? No, lo de recién el trabajo y excelente, ¿eh? Claro, es la verdad que es docente porque está trabajando en el grito. Pero César Salinas es el tercer integrante, quizás la referencia más especial del grupo. Porque va a coincidir Sergio conmigo que no solo taller, sino una cantidad de proyectos que tienen que ver con la cosa popular, han sido posibles gracias a César, que es de una energía inagotable para todas estas expresiones. Así que él de alguna forma está con nosotros y hoy ni hablar. Vamos a estar juntos allí compartiendo con el bolsón este homenaje y estas hermosas horas. Jorge, Sergio, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, César. Esperemos volver a tener mucho más taller por muchos años. Gracias.